Estas son las cinco noticias más importantes de la UDB. Estamos felices. Por segundo año consecutivo, la Universidad de Boyacá ganó en los premios LATAM. Obtuvo el primer lugar con su proyecto Nodo Analítica de Datos en la categoría como Mejor Estrategia de Datos y Analítica. La Secretaría de Cultura y Patrimonio y la Comisión Técnica de Proyectos de la Alcaldía de Sogamoso tuvieron la oportunidad de visitar la sede de la UDB para ver todos los proyectos de revitalización de proyectos y parques culturales de la ciudad. A través de la campaña Close Clean Out, adelantada por el municipio de Mongua, la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables logró la participación de 400 personas para beneficiar a 144 familias del municipio con todas las prendas recolectadas. El Programa de Derecho y Ciencias Políticas, Origen, Centro de Innovación y la Superintendencia de Industria y Comercio realizaron talleres centrándose en la propiedad industrial y el registro de marca para las diferentes empresas de la ciudad. Los próximos 18 y 19 de julio se realizarán las ceremonias de graduación para programas de pregrado. Estamos felices de celebrar contigo esta ceremonia. Encuentra estas y otras noticias en tu correo electrónico en Ulular. El corazón de la UDB en 60 segundos.